¿Querés ver a Par en la Mano en Uruguay? Es muy sencillo, en este sobreimpreso que está acá abajo tenés el lugar, la fecha y toda la información Vení Va a venir Alfredito Montes ¿Y quién más? Y Roberto ¿Y quién más? Y Germán ¿Y quién más? Y Joaquín ¿Y quién más? ¡Y Rada! El gran Rada ¿Vos te referís a Agustín Aristarán? ¡Exactamente! Con sus delicias de grandes y chicos Junto a los Par en la Mano Soy Rada En Uruguay Agustín Aristarán ¡Mirá! Soy Rada ¡Suuuuuuu! Mirá Don Osvaldo, que era Don Osvaldo Qué emoción, ¿no? ¿Cómo viene tu día, Alfredo? Mal Mal, pésimo Pésimo Puedo dar fe Ya venía mal Alfredo ¿Por qué te vas a mocar algo? Te voy a decir algo Él ya venía cruzado con su cumpleaños Sí Venía cruzado Ah, no quería cumplir No, no soy muy fan de mi cumpleaños Pero es que año estás particularmente cruzado con tu cumpleaños Sí, puede ser Pero lo tomé bien Arrancó, no se pudo hoy Y... ¿Por qué vos en campera? Gallagher Porque... No, no, su look Gallagher es el mejor, ¿eh? Pero no lo entendí Voy buscando mis looks No, pero hay algo que se dio naturalmente Que como volvió oasis La gente identificó Que hay un Gallagher en Alfredo Sí, pero él se prestó Tiene prendas Gallagher No, no, porque yo no tengo ni idea No, no, hay un Gallagher en cada uno O sea, Germán también vino el otro día con un buzo a Gallagher ¿Te acuerdas? Sí, no, pero el camperón es muy Gallagher Y la verde que tiene también es Gallagher Sí, sí, sí Existe un Gallagher Y... No, no, no lo busqué Pero estábamos acá con Lucas Codevilla y Suar Codevilla y Suar Ahí está, verá Y arrancó el programa, todo Casi que lo arrastré, ¿eh? No quería estar Sí, yo no quería estar Le dije a Alfredo, por favor Y entré y... Era un tallo menos, Freddy No, no, no Está bien así Respect al lugar ¿Cómo le podés decir eso? Después lo que me dijiste todo el viaje, hermano Que la ropa iba grande Duro No te podés dar vuelta con todo el vestuario comprado Ayer le dije Claro, claro Uno deja la vida Yo ya pasé los tallos Uno deja la vida Y... Bueno, vine Y después nos fuimos a comer Muy buen almuerzo ¿A dónde fueron? Acá, Gambrilus El de siempre Qué lindo, Gambril Habíamos sido con Germán un par de veces Sí, fuimos ¿Lo mal que nos trató el mozo? El mismo El mismo de la otra vez Mala persona No, no sé si va a peor Pero maltratador No, pero... Harto Sin ganas Maltratador Necesito que te hagas el cómodo, viejo Pero igual, mejoraron las papas fritas, Germán ¿Ah, sí? Hoy estaban bien Yo comí bien, yo comí bien, ¿eh? Sí, sí, sí Yo comí bien, muy bien Yo comí una milanesa con ensalada mixta Muy bien Lucas Matambre de cerdo con papas No, no Filé de merluza había pedido con puré No había puré Y comí paga frita Filé de merluza Por favor Sí, buen hijo El verdeo ¿En qué te has convertido? Ah, dije matambre de cerdo Estás muy bien Sí, me enamoré Y muy grande No, me imagino No, no, no ¿Qué tenías? Era un... Nah, ¿cómo vas a ver? Filé de merluza Y... Si no tenés 80 años Y naciste... Bueno, terminamos de comer todos Nos volvemos para... Para acá el estacionamiento De la casa de comida rápida de enfrente Sí, vean Y Lucas se va Y yo me quedo con Juaco Le pido que me grabe un video Claro, yo los vi Los vi y mando Los amigos de... Telecentro De Telecentro Sí Y nos quedamos charlando Y me da la campera Que me había... Que me había sostenido Claro, para hacer la pieza Y digo La voy a poner en el baúl Porque si no Me la tengo que poner arriba del casco La caja Sí Y hago así Y yo pensé que tenía el piecito la moto Y no estaba Y no estaba el piecito Y la dejo caer Te fuiste al piso con la moto No Tú caíste también No, no Yo salí corriendo Ah, yo pensé que habías caído Tenía el recuerdo de vos en el suelo Corrí contra la pared Y me quedó el pie enganchado Onda Palermo Cuando le cae la tribuna Cuando le cae la tribuna Y me duele mucho el pie Pero vos podés estar teniendo Una rotura de algo Una francesa ¿Podemos estar hablando De una microfractura? No, puedo tener algún... Dos neguince Un neguince Un ligamentito Año de caídas, ¿eh? Sí Sí, basta Y este es el inicio del año Ah, monopatía Este es el inicio del año ¿Qué inicio? Y para mí es el inicio del año Ah, no El año El año calendario Y ahora estás rengo de verdad, ¿no? Y ahora me Se te enfrió todo Me bañé y me Me vendé todo Y lo tengo ahí medio Sí, sí, mirá Medio Tabicado Es el golpe A tabicado A tabicado lo tiene Si Dios quiere es el golpe Contré una venda De mis primeros auxilios Del viaje Claro Y le metí ahí Ahora lo tengo medio inmovilizado El rengo monte Vine en moto igual Está bien Hacelo Y vamos por todo ¿O no? Y a la noche Está jugado No, mañana tengo Como con mis amigos Está bien Está linda Y a la mañana tengo ¿A la mañana un festejo de cumpleaños? No, no A la mañana tengo Gastroenterolo Gastroenterolo ¿Control o situación? Estoy con temitas así La reconcha del alón ¿Tienen que corten la torta? Sí Gracias, Has Gracias, Has Genia Gracias, muchas, muchas Reconcha del alón Camino es muy atenta A los cumpleaños Hoy se cumple Mariano Lo más grande que es Hoy se cumple Mariano Mariano también Es muy atenta ¿Y cumple Mariano? Mi tía y mi abuela Cumplen hoy también Así que saluden ¿Madre e hija O tía al otro lado? Madre e hija cumple Mariano ¿Qué tía? La tía Tita Como le decís vos Tati A techo de acá Me voy para allá Antes grabo lo que tengo que grabar Alfredo Samson Antes tengo que grabar algo Es muy atenta ¿Quién es tía? ¿Te acordás? Es muy atenta Torri Ah, sí Che, Freddy Bueno No, no Freddy La cagaste ¿Más cortado? Cortala como una pizza Has Buena esponja Buena esponja Buena esponja Buena esponja Has Chupa eso Chupa Chúpale Mirá lo que es esto Has Has ¿Qué? Oh Es para Para grabar los platos Terrible Terrible Te lavo el auto Terrible Terrible Pero que no juegue ese cafien Mirá lo que es esto Hace así Así Tuki, tuki Tuki, tuki A ver esponja Es una prótesis mamaria eso Se me paró el orto Che, yo no quiero todo esto Yo no quiero torta Chicos No quiero torta Mirá vos El vino El vino lo traje Después El vino va después Y ahí hay una picada Después En el horario de protección al menor Buenísima Vamos con Con los demás Linda Lista, lista Borrada para el gastroenterólogo mañana Y bueno Mejor, mejor Forzá la máquina Claro Vos al auto Los tenés que llevar Con todos los ruidos Hay un video para Alfred A ver Hicimos Pará Mirá la cara de orto Que tiene Ah, flaco Pará Que no sea De toda la gente De no se pudo Para vos Le doy play A ver Me llamo Marcos Soy el tío de Alfred Y me pone contento Que me hayan citado Para mandarle un beso Por su cumple Alfred siempre fue un 10 Me hizo hincha de estudiantes ¿Alfredito? Sí Alfredito lo conozco De que tenía así De que era así De que tenía 3 años Y yo soy el encargado Del edificio De toda su vida Pero fue su papá Su mamá A todos sus hermanos A sus tíos Hola tío Alfredito Ah, bueno ¿Qué años? Todavía me acuerdo Cuando me llevaba Hasta la cancha Al fin Alfred Alfred Felicidades Feliz cumple Te mando un saludo Enorme Te sigo Desde que estabas ahí En la cab Del barrio De Bahía Y como no Hiciste todos los libros El pibe que le escribía El concentra El pibe que le escribía Bueno, le quiero mandar Un muy feliz compañero Alfredo Que él tiene un gran vínculo Con mi padre Hace muchos años Una persona que la verdad Que le tengo afecto Lo conozco hace muchísimo tiempo Y con mis hijos Son hermanos Prácticamente De toda la vida Así que lo mejor Alfredo Un saludo para vos Y que pases una preciosa jornada Rodeado de tus seres queridos Chao Alfred ¿Todo bien? No puedo decir quién soy El papanda No puedo decir dónde te conozco Se va a entrar a todos Pero La verdad Que tengas un feliz cumple Nos vemos en la próxima Y Alfred Alfred Una idea Un pibito encantador Bardero Quilombero Todo el tiempo Con la remera roja y blanca Pero bueno Viste Uno aprende a querer Son pibes que te rompen la cosa Pero De querer Así que Les mando un abrazo Aguante el león Aguante Alfred Y vamos Los Montes de Oca Hoy es el cumpleaños de Alfredo Laburamos juntos Entramos juntos A T y C A laburar Muchos años Entramos los dos juntos Sí, me acuerdo Hace muchísimo Que no lo veo Alfredo Mandale un beso grande Beso grande Alfredo Muy buen video Estelita estaba al final Estelita Muy buen video Muy buen contenido El rey de la saturación Es verdad Hay que catalogarlo El rey de la saturación Él encontró un chiste En la saturación Y Lo he ignorado Y le hace Realmente gracioso ¿Qué saturación? Saturación es cuando Algo hace No me lo dejó pasar No me lo dejó pasar Pero es eso de verdad No espero nada Es eso de verdad Es eso de verdad Uy 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 Es eso de verdad Te juro por Dios Que es eso Es cuando rompe El audio Y porque es el padre De la saturación Porque lo pone en su video En el nuestro No puso nunca Sí, boludo ¿No viste como termina El video En Gershow Porque hace Ah, las bombas Pero eso es saturación O eso es invasión Directamente Rompe toda la Uy 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 Se nos juega a par 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 Bueno, Freddy Hay que tratar De que estas horas Que quedan No pase nada No, es grave Es grave, boludo ¿Hubo cumpleaños Con la familia En el interín este De la tarde? Hubo, sí Un festejito A la tarde Vos rinco Vos rinco Con hielo Más representativo Con hielo Mi suegra Quinesióloga Me hizo Se picó A ver Nah, en realidad Me despachó La dijo otra Dejá de romper las pelotas Claro, exacto Fue ese tono Ya hay un tono de hartazgo Y por qué, boludo Siendo buenos y honestos Alfredito es una persona Que siempre se queja de su salud Pero se latima Cuando no está lastimado Cuando no está lastimado Tiene fiebre Cuando no tiene fiebre Tiene acidez Cuando no tiene acidez No levanto fiebre nunca No olvidemos los mares No levanto fiebre nunca Te voy a hacer una pregunta Fredito Decime la verdad ¿Qué? ¿Cuántos mensajes recibiste ¿Cuántos mensajes recibiste Que te chupan realmente Tres pelotas De gente que te ha mandado mensajes ¿Más de diez? Sí El que te manda Dale viejo Ahora que te va bien Te olvidate de mí Te voy a contestar Te voy a contestar Vos te olvidaste de mí La concha de tu hermana Que hace diez años Cuando no me llamás Me llamás bien Cuando no me va bien La concha de tu madre Ayer fui a comer Con un muy amigo mío Y justo le conté De ese caso Puntual A ver si les pago a ustedes También Arreglar la SAT Fuiste ¿No viejo? Te olvidaste hijo de puta Diez años que no me llamás Saje 120 palitos Para ver si traemos refuerzo El año que viene Para la copa ¿Diez? Ah bien 120 Hoy salió a la luz Y Hoy salió a la luz ¿Cómo se llama? Bueno Y le planteé justamente lo mismo Que me harta Ya me está hartando Obviamente En los que realmente me interesan No así En los que no me interesan Está perfecto Que es ¿Cómo te olvidaste ahora Que sos famoso? Yo no la dejo pasar Que esto Que lo otro Yo no la dejo pasar Y la otra vez Le dije a un amigo mío Le digo Eh pará 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 Sí bien hecho Pará 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 Yo no me olvidé Vos Pajero O nos olvidamos Y cuando Cuando vos te olvidaste de mí Pasó Yo me olvidé de vos O nosotros nos olvidamos de nosotros Exacto Ahora De nosotros mismos Y me dice Y después ¿No será que vos te acordaste de mí Porque me va bien? Porque me pidió otra cosa Claro Me pidió otra cosa Y Eh No te olvides Y le digo No 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 Pará 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 ahí Pará ahí Hasta ahí Hasta ahí ¿Vos Vos 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 Hacés las cosas de onda Como las hacías a los 19 años Para ver si enganchabas algo O La seguís haciendo por Pará 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 No te acaso No te pongas a hacer Pará pará Al final sos un viejo pajé El volante del colectivo Estás doblando el volante Yo me recaliento Sí Pero me recalenteo Alguna vez lo vi en Germán No me acuerdo dónde En un momento Cuando recién empezaba A poner la mano A tener popularidad Cuando alguien te decía Incluso en chiste Te agrandaste Sí Sí Te entraba la bala No 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 Pero en el mar del periodismo Es un ámbito Donde el resentimiento Existe Es realmente Aflora 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 de piel Entonces listo Ahí No no Para mí me molesta Con amigos Con Que quiero boluda Hay gente de la infancia Que hoy te manda Diciendo Robert te acordás Yo me acuerdo tranquilo Yo me acuerdo Yo me acuerdo Tranquilo que Yo no me olvido Tranquilo que cuando Volasteaba en Jensen No te acordabas 20 años que no me mandás Un mensaje ¿Quién se olvidó de los dos? Sería mejor también igual Te olvidaste Sí la verdad No no Ahora me olvidé Porque nunca tuviste Un papel importante Así que la verdad Yo le contento No el que te olvidaste Fiste vos Ja 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 Claro Pero Lo que pasa es que cuando Cuando no te importa Le ponés ja ja Chao Pero cuando te importa La persona Sí te duele Te duele boludo No me olvidé Vos estás en la tuya Yo en la mía Ahora te cruzaste con Un clip mío Gritando ya Y decir Le voy a escribir a este boludo Pero no es que nos Vos también te olvidaste de mí Hijo de puta Incluso te acordaste Porque tenés un Sacate un emprendimiento De tazas Y vos querés que yo te sube Y todo Mira que curiosa Tu memoria Es que cuando vos te pusiste A vender media De Stranger Things ¿Te acordaste? Sí Claro Es que a la larga Esa Lo que te dicen a vos Es como que vos le dijeras Cuando te habla por primera vez Ah mira quien vino ahora Mira quien vino a saludarme ahora Exacto Es como que vos le respondes Ufa Te acordaste Ah te acordaste que existo ahora Pero Pero Sí Pasa Pasa Incluso hay un montón Que en una charla cualquiera Ahora que yo No soy nada Soy un idiota Igual que era antes Claro Es más Ahora expongo la idiota Y me hago cargo Pero Pasa Pasa Y a A mi me da bronca Hoy viene el Alesi Que vino a la mañana Doble turno Aprovechamos Para Si es que no le baja la presión Y tiene ningún derrame cerebral Eso No se pudo Y Los números Terrible Robert Sí Y Muy bueno el programa también Tienen una química Muy bueno Muy bueno Estos chupapija Muy bien La verdad me sorprendió Hay un par de clips Muchísimo La cantidad de gente Sí El de las fotos El de las fotos es increíble Es increíble Hay dos de las fotos que son Realmente No vi los clips No vi los clips No no Al de Valentín Tope digamos El último Sí Muy bien Muy bien Muy bien porque tiene Tiene Sí loco Es eso boludo Que jueguen Que jueguen Es la maldad de Castro Sí Hola ¿Cómo les va? Hola Eli Hola El de las fotos ¿A quién le cayó tener que adivinar las peores fotos? A vos Sí siempre boludo Qué buena remera Esto es Daft Punk Daft Punk Sí Eso es de un disco ¿no? Es la etapa del disco Sí El mejor disco Mejor disco La verdad Ni en mis Mejores vaticinios Pensé que iba a haber tanta gente ¿Este programa Sí Tiene la idea de quedarse a este horario el día mañana? Yo creo que el programa de fútbol Tiene más lógica que vaya de noche Nocturnamente Nocturnamente Me parece bien Sí Pero no sé Igual no sé Con los partidos calentitos A ver si vienen Viste Te quiero ver Viniendo desde Yo no la veo mal el horario este Para los fútbol Y vos ya te quedarías en zona Yo ya me quedo a dormir Claro Hay que armar una habitación Hay que armar una habitación Con cuatro cuchetas Tiene destino Y los camarines del teatro Tiene destino de diario ¿no? Sí Sí Tiene destino de diario Al doble turno Al doble turno Y mañana debuta el doctor ¿Cuándo fue? Mañana debuta el doctor Porrini Y tarde ¿Cuándo habrá sido la charla con Pergolini en Miami que se lo propusimos? Ese día Sí Ya sé boludo ¿Hace cuánto habrá sido? Y fin de junio ¿Vos estabas? Sí boludo En Miami Ya estabas De hecho fue una charla muy buena ¿Cuándo es el cumpleaños de Pergolini? La noche anterior lo definimos y al día siguiente se lo dijiste Era el cumpleaños Era el cumpleaños Se iba a cenar Yo recuerdo perfectamente como me sorprendió que se lo dijeras al aire Boludo realmente igual Estuvo pícaro este Este es pícaro ¿Hablate con Mario? Este no es ningún boludo ¿Y que está contento Mario? Estaba en Córdoba Me dijo sí Increíble O te sueltan la mano en 40 segundos Ni un programa había Lamentablemente Después nos juntamos Está el oritorco Está el oritorco Mario Ah Marito Está bien Marito Háganlo que se les canta a los que Se sorprende Gasparcito 19 de junio Dice la gente 19 de junio Fue ahí entonces ¿O no? Sí Fue el día anterior Se define en una cena Que Porque el ¿En chimba? No 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 Nosotros No Es más Nosotros Viajamos el 16 de junio Viajamos el 16 Era el día del padre Lucas llegó al día siguiente Y a los dos días vino Mario Bien O sea fue ahí Ah Julio es verdad Recién llegado Y la segunda cena habrá sido Se lo atacó fuerte igual Entre nosotros Se lo desvalijó Se lo desvalijó Se lo desvalijó En el programa Se le fue a fondo Sí Pero ¿sabes qué? Pimba Se le pisó el acelerador Él venía Él venía Mandó la valija Sin candado Sí 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 Mandó la valija Sin candado Y dijo No habrán nada Yo qué sé Acá estamos en Miami Incluso Nosotros creemos Que le pusimos primera Y él se puso Primera Por supuesto Ya estaba bajo el agua Sí 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 La bajada del pantalón Sí Le bajaron el pantalón No el cebo El otro día Vi más chingada Que en el cebo La gente decía Que lo voy a decir Que en el cebo La gente